Gracias por seguir con nosotros. En el día de hoy, pues les hablaba de que la expectativa en cuanto al mercado fronterizo está básicamente en qué ocurrirá en Jimaní. Ayer vimos que en el lado de Dajabón la puerta no se abrió para la parte haitiana, no ingresaron los comerciantes haitianos a Dajabón para ir organizando sus mercancías y que se le tomen los datos biométricos. En la mañana de hoy, pues la expectativa era qué iba a pasar en Jimaní y los medios de comunicación de manera muy específica, leyendo el periódico Diario Libre que en la mañana de hoy ha hecho un reporte de que la frontera en Jimaní permanece cerrada del lado haitiano. Hay unas fotografías que las compartió tanto la Presidencia de la República como también Diario Libre, que lo tomamos desde su portal en su página de la red social EX. Aquí estas imágenes son las que dio a conocer el vocero de la Presidencia. En la mañana de hoy, Homero Figueroa, que voy a buscar el Twitter, el que compartió precisamente sobre este tema, él hablando y hacía referencia de que los comerciantes haitianos siguen entrando a Elias Piña y Jimaní para cumplir con el registro biométrico, los corredores comerciales provisionales garantizan el orden en el intercambio comercial y el control en el tema migratorio. Estas imágenes que ustedes están viendo ahora, las que pasaron, anterior a esta, eran las que compartió el vocero de la Presidencia. Estas que están viendo ahora, las tomamos del periódico Diario Libre. Podemos dejar el mismo tema, el mismo título. Estas que estamos viendo ahora, podemos seguir pasándolas. Estas las tomé del periódico Diario Libre, precisamente de la nota del periodista Omar Santana, quien aparentemente está en la frontera, y dice que el mercado, en el caso haitiano, no está abierto. Es decir, que para el paso de Jimaní, que es el día de hoy donde se supone que estaría realizándose este mercado tradicional, no está funcionando. Es decir, que lo que ocurrió aparentemente en Dajabón en el día de ayer está ocurriendo lo mismo. Y me permito leer lo que dice el periodista Omar Santana en este caso. Dice, las autoridades dominicanas abrieron este jueves a las 8 de la mañana la frontera con Haití, por la provincia de Jimaní, donde se acostumbra a realizar el mercado binacional lunes y jueves. Sin embargo, la puerta del lado haitiano se mantiene cerrada. Según las fuentes locales, los comerciantes haitianos no cruzaron al lado dominicano a la hora acostumbrada en la apertura del mercado, porque supuestamente un grupo amenaza con botar la mercancía adquirida en territorio dominicano. Esto es lo que están reportando los medios de comunicación en la mañana de hoy. Ayer también decía el propio medio que los comerciantes, en el caso de Jimaní, ya podemos bajar, ustedes están viendo la puerta, está cerrada. Pero esta es la puerta del lado dominicano. Esta no es la que corresponde al lado haitiano. Pero en el lado haitiano el reporte es que la frontera en Jimaní, donde hoy se supone que debería celebrarse el mercado fronterizo, el mercado binacional, no está operando. Y lo mismo que se decía en el día de ayer, de que grupos han amenazado a los comerciantes haitianos para que en caso de que adquieran mercancía en la República Dominicana, pues al regreso las perderían. Y es parte también de los procedimientos. También en el caso de las autoridades haitianas, no abrieron la puerta, no abrieron ese paso para que haya el tránsito de personas y de mercancías. Lo que sí, a la par con esta información, un poco nos sorprende es que también la Presidencia de la República, mientras los periodistas están reportando de que no está ocurriendo el intercambio comercial, la Presidencia de la República, pues ha afirmado de que los comerciantes haitianos están yendo a que se le tomen los datos biométricos. De acuerdo a un reporte que ha hecho el periódico Listín Diario en la mañana de hoy, habla de que la información a la que ellos tuvieron acceso, unas 900, más de 900 personas, se registraron para la captación de datos biométricos en Jimaní, el Carrizal, en Elías Piña y en Pedernales. En Dajabón eso no ocurrió en el día de ayer. En términos de mercado, en aspectos de movimiento económico, pues Dajabón y el Carrizal son las que más intercambio comercial o aportes en términos económicos hacen a la economía en República Dominicana. Jimaní tiene, los que han ido a la frontera con Jimaní podrían ver es más una parte de eduana. El mercado en Jimaní no es tanto. En Jimaní opera más un aspecto de, para la entrada y salida de mercancía, la gente que va a la aduana a hacer esos reportes. Eso es lo que más opera en Jimaní. El mercado es mínimo, es muy pequeño en ese espacio. Pero sí, en el pueblo hay una actividad económica bastante activa cuando hay días de mercado, lo que no está ocurriendo en estas últimas semanas, desde que la Presidencia de la República dispuso el cierre temporal, el cierre por aire, por tierra, por mar, con Haití. De hecho, ayer decía una propietaria de un hotel en Jimaní que ahora mismo los hoteles están siendo ocupados por agentes de la dirección del CESFRON, los militares, que son quienes están trabajando en el muro, los que están desplegados también en la frontera para el tema del resguardo, no tanto así de los comerciantes y de los haitianos o la gente que iba a la frontera a comprar mercancía, que para esos días era bastante activo, que se llenaban los hoteles y que tenían ese intercambio comercial. Entonces, ahora hay que ver qué va a pasar, porque el lado dominicano ha dispuesto la reapertura del comercio, pero ahora hay una, digamos, una respuesta del lado haitiano, aunque no se está diciendo que de manera directa son las autoridades, ahí se habla de que son grupos que están amenazando a las personas, pero no sabemos también de qué tanto, porque no hemos visto una comunicación oficial del gobierno haitiano estableciendo que no van a abrir la frontera con la República Dominicana. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que los pasos o las puertas fronterizas, las puertas que es la que establece ese camino entre ambos países y que los ciudadanos haitianos y dominicanos puedan adquirir o puedan vender mercancías, esto no está ocurriendo. A la par con esta situación, vimos que el presidente de la República confirmó que Haití aceptó la mediación de la organización americana, la organización americana, la OEA, para dirimir lo que tiene que ver con el conflicto creado por el canal que se está construyendo en el río Masacre. En un primer momento, la República Dominicana había condicionado esa conversación a que se debía suspender la construcción del canal. El canal todavía se sigue construyendo y hemos visto que en esta semana, de hecho, se interrumpió, o sea, se hizo un cauce para que donde pasa el río normalmente no se haga porque los haitianos ahí van a construir su obra de toma, que es siempre lo que ha estado en cuestión, de cómo van a tomar el agua desde el canal que están creando en el río Masacre. Pues ellos han, y ustedes han visto los videos en las diferentes redes sociales, de que esto está ocurriendo. Entonces, el canal no se ha detenido. República Dominicana, para el día de hoy, el canciller dominicano también va a hablar ante el Consejo Permanente de la OEA, que en dos ocasiones, la República Dominicana solicitó a que se haga una convocatoria extraordinaria para ir a explicar en ese escenario lo que está ocurriendo entre ambos países. Esa solicitud se le hizo también al propio Almagro cuando mandó esa comunicación diciendo que invitaba a Dominicana y a Haití a sentarse a la mesa del diálogo. En ese contexto, la República Dominicana respondió, le dijo que viniera para que vea la situación de la frontera y lo documentara y lo remitiera al Consejo Permanente de la OEA a fin de que se pueda convocar una asamblea extraordinaria y escuchar el parecer de nuestro país. Esto es lo que va a presentar el canciller Álvarez para el día de hoy, que va a ser a las 2 de la tarde, hasta donde tenemos entendido. Entonces, también se está a la expectativa de cuándo se va a convocar ese diálogo ante la OEA, entre la República Dominicana y Haití, ante el secretario general, que es la persona que se ofreció para esa mediación, y entonces ver en qué va a parar todo esto. Porque ahora ya hay una apertura de manera parcial de este lado de la isla para que haya ese intercambio comercial y que se envíen medicamentos y elementos esenciales para Haití, sobre todo en el aspecto de la medicina, que ustedes saben que estaba generándose una crisis en los centros de salud. Las zonas francas en Haití también ya estaban notificando que podrían paralizar sus operaciones, porque muchos de los insumos que ellos reciben pues lo hacen a través de la República Dominicana. Es decir, se llegó a una... algún tipo, no digamos mediación, pero en busca de una solución a esa suspensión del comercio. Sin embargo, ahora del lado haitiano para los comerciantes y el paso de las personas que van a adquirir productos en la frontera permanece cerrado porque algunos plantean que están siendo amenazados, otros dicen que en la parte haitiana se pide de que sea una apertura total, es decir, que haya también el acceso para lo que tiene que ver con el paso migratorio, o sea, personas que tengan su visa, personas que tengan permiso, porque recuerden que los haitianos no solamente vienen a quedarse a República Dominicana, sino que lo usan como un puente, un tránsito. Algunos vienen y toman avión a través de los diferentes aeropuertos de nuestro país para irse a otro destino. Es parte de la dinámica que también se hace. Pero vamos a ver cómo ocurre, cómo avanza, qué tanto esta situación se pueda volver a su estado normal, aunque el propio presidente ha dicho que la frontera no va a ser la misma. Pero hay que ver en términos comerciales y la dinámica que hay para los pueblos fronterizos, que son los que más están sufriendo en estos momentos. Jimaní, del lado dominicano, ayer decía una propietaria, yo estoy deseando que se abra el mercado. En Pedernales también hay una situación. En Elías Piña y en Dajabón, el alcalde de Dajabón decía que el ayuntamiento está dejando de percibir alrededor de un millón de pesos o más de un millón de pesos en un mes, porque cuando hay días de mercado le entran por concepto de arbitrio más de 100 mil pesos. Entonces, todas esas son cuestiones sin contar también los beneficiarios indirectos de las diferentes situaciones. La alcaldía de Dajabón estaba pensando suspender o cancelar a unos 100 trabajadores del mercado. O sea, esas son las dimensiones de las decisiones que han tomado las autoridades y que ahora que ha transcurrido el tiempo, han pasado los días, entonces es que comenzamos a sacar balance. Mientras tanto, entonces, está pendiente qué va a pasar con los comerciantes haitianos, que ahora la realización del mercado depende de ellos. Es decir, que haya una dinámica entre ambos países dependerá también de lo que diga en Haití. Mañana, sobre todo, es importante para la parte de Dajabón, que es uno de los mercados más grandes y es donde más recursos, digamos, se mueve en términos económicos para la República Dominicana y para Haití ese intercambio entre ambas naciones. Señor director, hacemos una brevísima pausa, entonces al regreso tenemos más comentarios. ¡Gracias!